Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios En salvar Al Cordero de Gloria Al Cordero de Dios A volar A volar Al Dios altísimo Padre eterno Cordero de Dios Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has redimido Nos has redimido Sobre la tierra Sobre la tierra Adorar 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 Al Dios Santísimo Padre eterno 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 Hay que vivir y reinar Sin ti vamos a volar Al Dios Altísimo, Padre Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios